Ya está, ¿no? Uf, sube. Ya, déjalo. Espera. ¿Dónde está el amor? ¿Se acata? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué pone aquí, tío? Ah, música La música Pero suena No, pero no, no, no lo pongas Ya te hago ya Da igual, déjalo ¡Ah, coño! Sí, venga ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Vamos a ver, Dios mío! ¡No! ¿No crees, eh? Yo también Podría ser Un poco contado Un día, un poco de fila Y esto lo haces ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Adiós mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! y 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